Dura, dura derrota. Con 3 puntos, de 9 la selección peruana cierra su participación en esta fecha triple de las clasificatorias rumbo a Qatar 2022. De esta manera, el equipo de Ricardo Gareca cierra la tabla de clasificación en el 9º puesto de 10 equipos. Mientras que haya puntos por pelear, nosotros todavía no podemos seguir con ilusión. Creo que estamos haciendo buenos partidos, nos falta ese plus de ganar. Y bueno, eso lo vamos a conversar ahora. Con una diferencia de menos 9 goles y a 5 puntos del 5º puesto, la clasificación del próximo Mundial se ve cada vez más lejana. Las eliminatorias se seguían, seguir adelante. Cada secuencia, cada partido es una historia diferente. Hoy, al término de estas tres fechas, no nos vemos bien. En la anterior, cuando terminó, nos veíamos un poco mejor. Bueno, es tratar de no bajar los brazos. Estamos en una situación complicada y difícil. Pero yo creo que no bajando los brazos y teniendo chances, no somos una selección de perder la confianza y la fe. Así que bueno, por supuesto que reconozco que no es la mejor situación. El partido ante Argentina finalizó con solo un gol en contra. El tanto de Lautaro Martínez en los últimos minutos del primer tiempo bastó para satisfacer a los dirigidos por Lionel Scaloni. Digamente que Argentina te lleva por ahí a cometer algunos detalles o algunos errores. Pero yo creo que el equipo estuvo bien. O sea, yo me voy conforme con lo que dieron los muchachos. O sea, por supuesto que no me voy conforme con el resultado final. Pero me voy conforme con lo que dieron dentro del campo de juego. Enfrentamos, vuelvo a reiterar, a una selección que viene en el pico más alto en su rendimiento hasta el momento. Anímicamente, futbolísticamente y en resultados. Entonces, y bueno, el equipo yo lo vi a estar a la altura de la circunstancia. Eso, en cierta manera, me deja conforme. En su debido momento, Perú también tuvo la oportunidad de empatar el partido. Sin embargo, Yosimar Yotun desperdició un penal tras lanzar el balón por encima del travesaño de Emiliano Martínez. Yosimar Yotun es un ejemplo para todos y yo lo seguiría en todos lados. Las reacciones nos hicieron esperar y se vieron las dos caras de la moneda. Hinchas argentinos celebrando su casi confirmación al próximo certame mundial. E hinchas peruanos lamentando el resultado y sufriendo la realidad del equipo nacional. ¡Brazo! ¡Brazo! ¡Gol! ¡Qué brazo! ¡Qué brazo! ¡Qué bien! Y el 6-2... ...fue en contra finalmente. Puede ser. Digo, la gente no fue 0. Fue en contra, desagradó. Esto no se va a terminar. Puede ser. ¡Gol! ¡Bien, Lautaro! La Argentina 1-0. Partido complicadísimo. Con Perú con el 4-1-4-1. La verdad es que nos complicó la vida. Pero bueno, le ganaron un penal. Y nada más. Hubo otra llegada. Pero nada más. La verdad es que el partido fue muy tranquilo. ¡Adiós, Clauco! Martino 1-0. Fue en contra. Desambrero. La comunicación de Argentina por derecha. El centro de la vuelta. Que no había... No, no es. Los hinchas no fueron los únicos que se expresaron al finalizar el partido. Ya que tanto prensa nacional como extranjera. Se refirió a la posibilidad de que Perú clasifique al mundial de Qatar 2022. Tras la derrota ante Argentina. Nos estamos encontrando con una eliminatoria muy distinta a las eliminatorias de otros años. Y a nosotros nos toca la fecha doble, en teoría, que si se da cierta lógica, esa es la que tenemos que apuntar a sumar seis. Con Bolivia en Lima y con Venezuela en Caracas. Ahora, si no le ganamos a Venezuela en Caracas, que no es un partido sencillo, no es un partido nada sencillo. Pero si no le ganamos a Venezuela en Caracas, ahí sí creo que va a ser muy difícil que tengamos a uno. Me parece que Perú hizo un muy buen partido. Pudo haber arriesgado un poquito más. Cuando arriesgó, encontró ese penal. Lamentablemente fallamos. Pero, más allá del resultado, que es la derrota que nos deja tristes, yo creo que Perú hizo un partido muy bueno y muy aceptable. Así como, en el papel, ganarle a Bolivia en Lima es posible, ganarle a Ecuador en Lima es posible, ganarle a Paraguay en Lima es posible, sacarle puntos a Colombia y Uruguay de visita es posible. Nosotros tenemos que hacer esta tarea. Entonces, acá termino. De 18 puntos en las dos fechas triples consecutivas... De esta manera, cerramos la fecha solo habiendo sumado ante Chile en Lima. Las derrotas ante Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires nos hundan en la tabla y quedamos relegados con solo 11 puntos en el puesto 9 de los 36 puntos disputados en 12 jornadas. En estos tres partidos hemos tenido innumerables problemas. Entonces, hay fatiga, hay cansancio. Perú, lamentablemente, ha sido una de las selecciones en el sentido de las lesiones y de los problemas que hemos tenido, más golpeada. Bueno, fue un balance negativo para nosotros en cuanto a números resultados, en cuanto a posicional en la tabla de posiciones, estábamos mejor. Ahora quedamos más relegados. Pero más allá de reconocer esto, creo que estamos bien. O sea, por ahí a lo mejor sonará contradictorio. Pero me voy con buenas sensaciones, tanto en el partido con Bolivia como en el partido de Argentina. Y cuando me voy con buenas sensaciones, miro las cosas con buen optimismo. Ahora no hay tiempo para descansar, ya que en menos de un mes, el próximo 11 de noviembre, enfrentaremos en Lima a la selección de Bolivia. Y cinco días después, cerraremos el año en condición de visita ante Venezuela. Me voy con una determinada esperanza, con una determinada fe que me permite seguir creyendo en que nosotros somos capaces de poder revertir esta situación. Así que esa es un poco la sensación que me quedó. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más acerca de nuestro contenido.